Octavio, que le haya pasado eso a Carmelita Salinas. Pero mi querida Citlali, cuéntanos por favor, la que dicen que está sacando beneficio y beneficio puro es la novia de Octavio Caña. ¿Y por qué está siendo criticada ella fuertemente? Porque dicen que no tenía una relación así tan profunda de muchísimos años, para que ella se le ande dando como de muy sufrida, como queriendo hablar cada rato del tema, del tema, del tema, para sacar provecho de esta situación que es muy triste y es muy dolorosa y parece, mi querida Citlali, con la información que tú nos tienes que alguien ya la puso en su lugar, ¿no? Justamente sí, mira, yo estaba leyendo toda esta información, pero la gente dice que no había algo muy formal, pero pues había hasta Nío por ahí, entonces está muy confusa la situación, pero esta persona sale y dice que ella está aprovechando la situación de Octavio para hacerse famosa y entonces aquí tengo unos datos que les voy a leer y donde le dicen a ella, ridícula, arremeten contra novia de Octavio Ocaña tras compartir video sin una sola prenda. Ese lo tenemos más adelante. Dice Nerea Godínez, la novia del difunto actor de Televisa, Octavio Ocaña, ha sido duramente criticada en redes luego de que compartiera un revelador video en su cuenta de Instagram. Las polémicas en torno a la muerte del joven actor de Televisa, Octavio Ocaña, continúan a dos semanas de que el triste evento ocurriera. No obstante, quien ahora está en el ojo del huracán es la novia de quien interpretará a Benito en Vecinos, Nerea Godínez. Esta es la razón. La novia de Octavio Ocaña, el joven actor de Televisa, fue señalada por una cuenta de Instagram llamada El Gato Diente por presuntamente querer ganar fama, la novia, tras la muerte de Benito de Vecinos, pues esta señala que en sus entrevistas a medios le ha importado más promocionarse que la memoria del actor. Y entonces tenemos aquí una nota, esta es un screenshot de la página esta de El Gato Diente, en el cual él comenta lo siguiente. Dice, la muerte de Octavio le afectó, sí, pero no la marcó de por vida. Es tan egoísta y materialista que después de este trágico suceso, sacara el mayor provecho. Comenzará a ser más fuerte en redes sociales, pues la gente ciegamente le han dado apoyo y fama, algo que aprovechará al máximo y no dejará de lucrar con la imagen de Octavio y lo que fue su relación. Su predicción, porque este es una persona vidente, dice Cerel, dice, su carrera como influencer comienza. Programas le invitarán a entrevistas, se hará la víctima constantemente, se podría hablar de un posible embarazo, se le verá muy activa creando contenido y pasados seis a ocho meses como máximo, o antes se le verá involucrada con otra persona. Para ese entonces ya tendrá suficientes borregos que la sigan y defiendan, pero siempre su idea será estar dando de qué hablar, pues le encanta tener el protagónico. ¡Mmm! ¡Qué fuertes declaraciones! Aquí hay una nota más en la cual dice, ella responde a lo que le está diciendo esta persona, y donde ella dice, dudé mucho en hacer este video porque no quiero que sigan bombardeando y atacando este tema con quien sea esta persona, el tal gato este, el vidente. Ya llegó a mi límite, expresó Nerea en los primeros segundos de material audiovisual compartido. Cabe recalcar que ella le dice, el tal gato este, el vidente, porque él así se llama en sus redes sociales, no porque le haya dicho a él un gato, sino que ese es el título que él tiene en sus redes. Exacto. Y entonces ahí es donde las personas en las redes sociales le están comentando, en donde le dicen, ridícula, te urgía mucho hacer el video, ¿por qué el atuendo? Y dicen nada que ver ese video, y menos la forma de hacerlo, y la vestimenta mucho menos. Porque ahí en la foto que está saliendo en pantalla, es un screenshot del video en el que ella sale con una sábana solamente tapada, pero de los hombros para arriba, ella no está cubierta. Y entonces muchas personas le han criticado el hecho de que si ella quería salir a defenderse, no era la manera de hacerlo, tenía que verse un poco menos llamativa. Provocativa. Provocativa. Provocativa para poder defenderse de los ataques que está recibiendo. Exacto. Y también llamó mucho la atención, chicos, el video que subía ella con traje de baño, así como mostrando cuerpazo y todo. Y fue contraproducente, porque se supone que ella está con un profundo dolor de haber perdido a su novio, de cómo murió su novio. Pero la verdad, y esto no es nada. O sea, no se necesita ser vidente. Al ratito ella va a andar con otro hombre, la van a andar poniendo patas para arriba, porque el muerto al pozo, y el vivo al gozo, Manuel. O sea, ella ahorita, como dice él, ella va a aprovechar y sale en los medios y sale llorando y todo, pero también es criticada fuertemente porque tampoco esa relación era como tan, tan, tan profunda de tantísimos años. Y yo no dudo que no le duela, yo no dudo que no haya sentido feo, pues porque estaba con Octavio. Pero te lo puedo asegurar que en unos meses ella ya va a tener otro novio, Manuel. Pero la fama y los seguidores la va a tener ya de por vida, como dice esta persona, ¿no? Pues mira, volvemos otra vez a la palabra del sentido común, ¿no? O sea, yo creo que si vas a responder algo, pues no sé, digo, pues si lo quisiste es tanto como dices y todas esas cosas, te arreglas bien, te pones tu batita negra y toda la cosa, pues para poder responder, no salir nada más así al chas-chas, ahí, pues de la forma como salió. La verdad es de que eso sí pone en duda muchas cosas. Igual no tenemos la verdad absoluta, eso solamente lo vamos a ver con el tiempo, pero lo que sí, o sea, estoy de acuerdo con ustedes, es que sí está como raro la forma en cómo salió, ¿no? Porque si de alguna manera está afectada y siente el dolor y todo este torbellino que hay alrededor del fallecimiento de Octavio Caña y quiere responder algo, aclarar algo, pues no vas a salir así toda fodonga y toda con una de esas así y la fregada, ¿no? Yo creo que te sientas en tu silloncito, pones tus cositas y todo, te arreglas bien y ahora sí empiezas a responder, pues como debe de ser, ¿no? No salir así nada más como salió. Exacto, y en trajes de baño y ya estarse mostrando casi como Dios la trajo al mundo, yo no veo eso muy bien. Ahora, chicos, hay otra, me puse a investigar un poco a esta persona, ¿no? Y en el video ella dice que se va a retirar de las redes, este video lo subió hace aproximadamente tres días, ella dice, yo ya no voy a salir en las redes, me voy a alejar un tiempo. Sin embargo, ella siguió subiendo historias en donde está, a ella le mandaron un pastel y ella está agradeciéndole a la persona que se lo envió y viene este evidente y nuevamente pone en una de sus historias, según que ya te ibas de redes y promocionándole a todo México el producto, se dijo y así fue, estás pasando, está pasando, tras. Ella va a sacar provecho de esta situación y muy lamentable porque pues, y mucha gente la critica porque dicen, no era tanto tiempo de relación que tenía, aunque parece que ellas iban a casar y chalala, chalala, pero bueno, yo digo que el profundo dolor de un ser humano se vive en silencio, así que, pero bueno, ella lo quiere vivir así, pero bueno, vamos a seguir adelante pueblo. De manera de cerrar, señorita directora, póngame las fotos de Colache de Chiqui Rivera. El día de ayer, Chiqui Rivera llegó al aeropuerto internacional de la ciudad de Los Ángeles y obviamente ahí varios reporteros la enfrentaron y le preguntaron, Chiquis, ¿qué pasa con el divorcio de Lorenzo? Dice él que no es verdad.